Urbano de la capital araucana, personal de la estructura de apoyo, logró la captura de alias Monocuco y Frutiño, presuntos integrantes del décimo frente de la FARC. La brigada 18, con estructura de apoyo contra el terrorismo y el gaula militar, una captura contra la red de apoyo de terrorismo de la FARC en Arauca, ahí se dio captura alias Monocuco y alias Frutiño. Estas capturas fueron en el barrio Cristo Rey, aquí en el municipio de Arauca, se movilizaron en un Renault Rojo, donde se le halló dos granadas de mano. Según información extraoficial, alias Frutiño sería el autor de la granada el pasado 5 de noviembre en el centro de la capital araucana, y que fue lanzada a un establecimiento comercial causando graves daños materiales. Alias Monocuco sería el explosivista de dicha organización en esta zona de frontera. Los sujetos cuentan con orden de captura por los delitos de tráfico, fabricación y porte de armas de uso privativo de la Fuerza Pública. Realizó varios atentados, entre uno de ellos fue el cilindro de 40 libras frente a la vivienda en Puerto Jordán, y estos sujetos bloqueaban la vía principal con vehículos entre Puerto Jordán. También el atentado de la Fuerza Pública, que tuvimos en el lanzamiento de una granada de mano en el centro de Puerto Jordán el 14 de octubre, donde cobró vía a un pequeño de tres años y su padre dejó múltiples heridas. Herías. Herías.